A su nombre, a su nombre Hay que arder que Dios vea y que nosotros le digamos Señor somos lámparas que arden Que buscamos, que estamos en el primer amor ¿Por qué? Porque no importa el autoridad, importa la autoridad Porque en la comisión que Dios te va a dar, ahí está toda tu riqueza Ahí está todo tu destino profético, ahí está todo tu porvenir Tú sabes hermano debes de saber quién eres, a qué viniste y por dónde vas a ir Para que todo te vaya a ir bien Eso es dignidad, saber que uno es lo que es Es muy importante porque puedo entender, puedo percibir Lo que nuestra juventud necesita Si el Señor se tardara hermano 10 años más Los que ahora tendrán, qué sé yo, entre 18 y 20 años Ellos van a ser los que se van a encargar de todo Los que tienen 20 hermanos van a tener 30 Y quién sabe estarán de ancianos en la iglesia Y es cuando más cerca, cada día que pasa Estamos más cerca de la venida del Señor Y fíjense que este Daniel, por eso le digo siendo un joven Mire la lección que siendo un joven Él dice que él quiere proponer en su corazón Donde nace todo, él quiere no ensuciarse No profanarse, él no quiere contaminarse Porque él usted recordará que está en medio de Babilonia Ahora, lo que quiero llevarlo ya que hablamos Quiero dar otra introducción Porque fíjense que si hay un libro Le ruego que tome nota con esto Si hay un libro que nos hable de lo sobrenatural De lo hermoso en Dios Si hay un libro que nos habla de revelación Si hay un libro, hermano un libro que nos habla De visitaciones angélicas, de experiencias Hermanos sobrenaturales Si hay un libro que nos habla de eso Hermano es el libro de Daniel Fíjese que Daniel es el representativo De una generación que desde joven Propuso en su corazón no contaminarse Por eso usted mira que por ejemplo Ahí estaban ahorita que leemos Los babilónicos eran los que mandaban Pero después de Babilonia 70 años después Babilonia ya no soportó No pudo tener la fuerza Y vino uno más poderoso Que eran los asilos Los persas vinieron hermano Y después de los persas Ya no pudieron ellos ser tan grandes Hermano y llegaron los griegos Después de los griegos los romanos Y así pudiéramos avanzar Pero en la vida de Daniel Fíjese que estaba viendo yo Que hubo cuatro reyes en 70 años Hubo cuatro reyes y mire hasta Los reyes los cambiaban hasta Los reyes como aún como Nabucodonosor se enloquecieron Terminaron como bestias dice La escritura con un hombre con Corazón de bestia terminó hermano En el ahí en Babilonia sin embargo Y mire salían los reyes de Babilonia entraba no más Otro reyes persas hermano y ahí Seguía Daniel como Daniel podía Mantener hermano esa firmeza fue Porque desde su juventud el propuso En su corazón no contaminarse Porque no habla que había otros Hermanos lo que dice Daniel Entonces lo que yo veo en Daniel Es la fuerza mire el poder en la Vida espiritual yo no sé cuáles Serán hermano sus sus deseos de la Vida espiritual no sé si usted está Contento con los niveles de vida Espiritual usted dirá hermano Germán me imagino que usted sí Fíjese que no le doy gracias al Señor por lo que hay pero yo le Digo Señor yo quiero más yo quiero Un poco más cuántos dones espirituales Quiere usted hermano yo la verdad Quiero los nueve hermano hermano Germán de los de los ministerios Cualquiera los cinco quiero yo quiero Todo lo que Dios me quiera dar yo Necesito que usted entienda lo que Daniel hermano tenía sabe se juntaban Ahí los sabios y no le atinaban y Daniel decía el Dios que yo sirvo Él me va a revelar lo que va a pasar Aquí y el Señor se lo revelaba la Gente lo iba a buscar gente que ni Creía en el Dios de Israel lo iba a Buscar y decían miren ahí hay uno que Tiene que tiene un espíritu de Excelencia desde que es muchacho sabemos Que él tiene un espíritu como de los Diosas así lo entendían ellos este Dios le habla él sabe de los eventos Del futuro y aunque no eran se lo va a Poner en el siglo 21 aunque no eran Cristianos querían cerca hermano a Daniel entonces por qué porque Daniel Propuso hermano no en babilonizarse Ese es todo el ki del asunto del cierre Hermano de este de este año para Nosotros no podemos hermano permitir que Nos podamos en babilonizar porque eso Sabe que reduce y si nosotros en Babilonizamos nos reduce la revelación Nos reduce la visitación nos reduce la Comunión nos vemos hermano limitados a Todo lo que Dios hermano quiera darnos Entonces por eso es que yo quiero Decirle yo quiero aprender de hermano De Daniel yo quiero yo quiero ese secreto Su espíritu era de excelencia porque Porque no se en babilonizó él podía Hermano leer y entender las profecías de La escritura porque porque no estaba En babilonizado entonces esto me da Fuerza a mí esto me me hace hermano Atreverme a soñar que que podemos Alcanzar cosas mejores esto me hace Entender que hay más pero pero que en Cada ayuno yo vengo a quitarme amarras Ataduras porque quiero estar más libre Para recibir lo que Dios hermano Quiere darnos por eso yo quiero que Dios hermano nos permita en este en Este cierre en estos en estos 50 Minutos que vamos a platicar o tal vez Menos que podamos entender todos los Hermanos todos los ataques que hay Fíjense que cuando llega a Babilonia Déjeme ingresar a esta segunda parte de Este tema cuando llega a Babilonia Hermano allá usted recordará quiero Llevarlo al hermano al pasado histórico Lo que sucedió es que cuando llega a Babilonia y se llevan hermano a todos Incluyendo a Daniel entonces se lo Llevan y entonces hay una tarea aquí que Me llamó la atención porque hermano la Lo que hace Babilonia es terrible entonces Entonces cuando ya cayó el rey Babilónico sobre todo si se lo llevaron Le prometo que voy a ver qué cantidad de Kilómetros hay de Jerusalén o tal vez Ahora con las computadoras verdad de Jerusalén hermano a Irak cuánto habrá Eso es lo que caminaron y se lo llevaron Pero pero mire usted la estrategia de Babilonia hermano le recuerdo que es Babilonia confusión religiosa son espíritus Hermano de error que note ya no entran Ya no se oponen a la búsqueda de Dios No pero lo que hacen es espíritu de Confusión espíritu de error adentro y Entonces fíjese que estaba viendo que Como ellos conquistaron entonces venga Conmigo al segundo libro de reyes en el Capítulo 17 venga conmigo segundo libro De reyes capítulo 17 mire la estrategia Esta cuando estaba leyendo hermano Ahorita esta tarde en lo que fui a poner La computadora para que recibiera y Carga fíjese que empecé a ver este Pasaje en segunda de reyes capítulo 17 Verso 24 le ruego que haga el esfuerzo Ahí de buscarlo segundo libro de reyes Capítulo 17 verso 24 cuando lo tenga Dice amén dice y trajo el rey de Asiria Mire aquí ya no estaban ellos aunque Utilizaron dice y trajo el rey de Asiria Gente de dónde gente de Babilonia diga Conmigo gente de Babilonia pero dice que Trajeron gente de Babilonia de Qutá de Abá de Amad de Serfayim y los puso en las Ciudades de Samaria pero porque los puso Ahí en lugar de los hijos de Israel y Poseyeron a Samaria y habitaron hermano En las ciudades quiero que se dé cuenta De unas de las estrategias hermano Terribles si uno permite que Babilonia Entre hermano hay cosas espantosas y es Que lo que le he tratado de decir todo Este día es que la iglesia de Cristo está Representada y por Daniel y por la y por El pueblo de Israel cuántos somos del Pueblo del Señor entonces el ataque es Para el pueblo del Señor y ya que Entró Babilonia sabe que hace envía Hermanos sus embajadores dice que el Rey de Asiria puso gente de Babilonia En lugar de gente de pueblo de Dios y Entonces como ellos estaban dominados Dice que vinieron ellos y pusieron Gente de Babilonia claro de otras ciudades De Qutá de Abá de Amad y de Sefar Bayim la pusieron en la ciudad de Samaria En lugar de los hijos de Israel entonces Sabe que voy a voy a recordar esto que Para mí es importante para que captemos Esto cuando cada pueblo hermano en el Mundo anterior en los siglos aquellos de Conquista los imperios cuando conquistaban Un lugar lo escogían a usted por ejemplo Que era de los conquistadores y le decía Sabes que tú vas a ir allá a la ciudad y Tú vas a ser el gobernador y tú vas a ir Con un propósito ponga cuidado en esto Vas a ir con el propósito de enseñar a Esos pueblos conquistados nuestra cultura Que es la cultura el conjunto hermano de Hábitos costumbre no es nada más que la Práctica constante y reiterada de un acto Es la mentalidad es la forma el que hacer La forma de cómo se hacen las cosas eso Se llama cultura y entonces fíjese eso que Entonces Babilonia envía ya que hay un Punto hermano tan tremendo para mí porque Los griegos hermano cuando ellos gobernaron Solo me va a servir esto ahí están los de Babilonia pero cuando los griegos gobernaron Saben que hacían por ejemplo que estuvieran Gobernando y tomaran la ciudad de Honduras Y la de San Pedro Sula entonces el griego Decía te voy a elegir a ti que eres griego Que vayas a San Pedro Sula pones tus Alcaldes pones la gente en el ministerio De educación de la enseñanza para que la Gente que está conquistada conozca nuestra Cultura conozca nuestros dioses conozca La forma de hacer las cosas y en el griego Oiga esto en el griego a esos que enviaban La palabra enviado en griego es apóstolos De donde viene la palabra apóstoles quiere Decir que en el reino de la luz una Comisión apostólica es ir a un lugar y Enseñarle a la gente la cultura del que Lo envió entonces cuando Dios lo envía a Uno de pastor Dios por ejemplo me trajo Aquí a San Pedro Sula para que yo enseñe la Cultura de Guatemala cuántos decimos amén No hermano claro que no la cultura gringa No tampoco la cultura de Israel no tampoco La tarea del hombre que Dios envía es Párate ahí y enséñale a mi pueblo cuáles Son los hábitos las costumbres el que hacer La adoración hermano del cielo entonces a mí Me sabe que me mandaron a mí a enseñar la Cultura divina y es que no es la cultura De Guatemala ni la cultura hermano Estados Unidos no es la cultura de ninguna potencia Del mundo no es la cultura de Israel es Cultura divina ahora si usted se da cuenta Ese es el fluir de Dios enviar a sus Apóstolos sus apóstoles enviarlos para que Enseñemos la cultura de Dios y entonces Mire a Babilonia Babilonia tiene sus Embajadores mire sus apóstoles un apóstol De Babilonia es un apóstol falso entonces Que va a enseñar un apóstol de Babilonia La cultura de Babilonia desde un púlpito Desde un púlpito hermano se imagina en Halloween hermano no hay problema yo voy a Venir de Batman y la esposa de Batichica Ese día vamos a tener un culto todos por Favor vamos a venir de esa manera un Pastor enseñando eso el pastor debe Enseñar la cultura divina pero entonces Mire mire cómo hace Babilonia tiene sus Embajadores para que lleguen y entonces Empiece la cultura sabe que al pueblo de Dios le empiezan a enseñar cultura de Error desde los púlpitos cultura de error 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 porque porque que está parado De atrás es un apóstol hermano de Babilonia Es un apóstol babilónico por eso la Biblia habla de falsos apóstoles también No si hay verdaderos hermano tienen que Haber falsos usted no va a decir esta Moneda de a 8 voy a ver si es verdadera o Falsa se sabe que es de a 8 no hermano no Este 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 billete de a 700 lempiras Quiero quiero ver si es verdadero o falso No hace falta el verdadero es el que Van a sacar una una imitación y entonces Lo que me llamó la atención pero pero Hermanos mire tremendamente ahorita en La tarde ahorita en la tarde es que Entonces también hay embajadores de Babilonia para que que van a enseñar la Cultura babilónica por eso es que Agarraron a los jóvenes y dicen a los que Sean hábiles a los que miren que tienen Capacidad y madera hay que enseñarles por Eso ya vimos la letra la literatura hermano La escritura y todo lo de Babilonia Entonces el pueblo fíjese que enviaron a Estos embajadores babilónicos a estos en Griego a estos apóstolos babilónicos en El siglo 21 a estos falsos apóstoles y Entonces lo que estaban haciendo hermano Era enseñar una cultura diferente a la Cultura divina y lo que me dice la Escritura mire qué cosa que cuando ellos Empezaron a hablar de su cultura al Pueblo de Dios no le enseñaron cultura Divina como eran hermano eran babilónicos Empezaron a hablar de la cultura de Babilonia que es Babilonia confusión Religiosa le empezaron a dar espíritu de Confusión y dice que entonces Dios se Molestó tanto que en su pueblo estuviera Pasando eso que mandaba leones y entonces Hermano en las ciudades entraban leones y Se empezaron a comer a la gente y Entonces oiga esto dice la biblia que Entonces haz mire eso hasta los Babilónicos hermano hasta los babilónicos Muchas gracias hijo aquí está la Distancia Dios mío mil trescientos treinta Kilómetros muchas gracias hermano que Lindo mil trescientos treinta kilómetros Dios santo eso fue lo que tenían que Caminar cuando se los llevaron muchas Gracias ahora lo que le estoy tratando de Decir es que entonces fíjese que hasta Los babilónicos dijeron hay leones que hay Que hacer en algo estamos fallando mire Como sabían ellos para que no vengan Estos leones a devorarnos háblenle al Pueblo de Israel mire que nos manden Sacerdotes de ellos de los que enseñan la Palabra para que nos enseñen las costumbres Del Dios que ellos tienen sabe yo decía Hasta ellos entendían que cuando venía Alguien que fuera un sacerdote que viniera A enseñar se iban a ir los males hermano la Enseñanza nos va a quitar todos los males Hermano la enseñanza de Dios nos va a quitar Todos los males el discipulado la doctrina Hermano usted la va a ver ahora cuando Cuando yo vi esto hermano me llamó tanto la Atención fíjese que estaba leyendo mire el Lo que por eso decía este hombre Daniel Yo propongo en mi corazón no en Babilonizarme entonces no voy a permitir Que alguien llamado ministro sea un Embajador babilónico fíjese que estaba Leyendo yo ahí en segunda reyes 17 baja Sus ojitos al verso 32 dice hermano que Veneraban a Jehová hicieron entre ellos Sacerdotes para los lugares altos los Cuales sacrificaban para ellos en los Templos de los lugares altos verso 33 Esto hermano pero mire a mí me da esta Cólera temían a Jehová pero honraban a Sus dioses según la costumbre de las Naciones costumbre las naciones de donde Ellos habían sido trasladado trasladados Entonces fíjese que veo que aquí hay otro Punto porque entonces ellos veneraban a Jehová e hicieron para ellos de entre Ellos sacerdotes sabe que se inventaron Hermanos sacerdocios note lo que hace Hermano Babilonia se inventa ministros ya No deja que Dios los llame que Dios los Prepare no hermano se los inventa y entonces Sabe que hay un falso hay falsos enviados Y hay sacerdotes porque ponga pongas a Pensar un poquitito de donde sacó Babilonia que había que inventarse ellos Sacerdotes porque ellos dijeron cuando Los sacerdotes de Dios enseñan cuando el Sacerdocio de Dios cobra fuerza en el Pueblo cristiano como enseñan la palabra y Entonces la gente absorbe la cultura divina Entonces ellos dicen vamos a levantar Sacerdotes falsos para que para que Enseñen una cultura diferente ellos Después cuando ellos descubrieron que el Sacerdote daba levantaron hermanos Sacerdote daba que no eran de Dios eran Eran inventados mire entonces el virus Babilónico que quería hermano ingresar a Daniel le querían enseñar hermano Primero le querían enseñar cultura que no Era la cultura divina por eso él dice yo no Me voy a prestar a entender sus costumbres Porque eso no es lo mío le voy a poner un Ejemplo rápidamente diga conmigo cultura Divina fíjese que por ejemplo cuando el Señor vino dice la escritura y entonces Estando ahí los sumos sacerdotes en plural Anásica y faz y nos sigue hablando y uno Lo lee como que si nada creo que eso hace Un par de años se lo enseñé cómo es posible Que en los días de Jesús habían dos sumos Sacerdotes si en la ley en la hermano en La biblia dice que sólo puede haber un Sumo sacerdote y cuando él se muera Entonces van a llamar a otro hasta que se Muera no lo podían estar cambiando pero en Los días de Jesús habían dos y entonces Uno dice y cómo hicieron cómo hicieron para Meterse al sanedrín que eran los más Celosos hermano que estaban ahí los eran los 70 más sabios que estaban ahí y cómo Podían hermano ellos hacerlo porque les Metieron falsos sacerdotes ahí y entonces Dijeron miren saben que hay que tener un Sacerdote para nosotros y para tener Contento a los romanos hay que tener Otro quien le enseñó que podían haber dos Sumos sacerdotes quien le enseñó por eso Yo quiero llevarlo a que transfieren Costumbres cultura y doctrina hermano que Está errada por eso por eso cada día Usted va a entender mejor conmigo yo he Propuesto en mi corazón no en babilonizarme Eso es lo que decía hermano ahí Daniel y Entonces bueno imagínese cuánto tan tan mal Que estaba por ejemplo el hijo apagándose la Lámpara apagándose la lámpara que entonces Llegó Samuel y eso usted ya lo sabe donde Dormía Samuel Hermano en el templo Perdón hermano será este un lugar para Dormir hermano o no y sabe dónde dice que a La par que tenía él en el lugar santísimo Ahora voy a la carga que decía la biblia La biblia dice que en el lugar santísimo Entraba el sumo sacerdote una vez al año Y Samuel lo convirtió hermano en dormitorio Solo falta que le dijera mira y cuando Tengas hambre si no hay pan en la Refrigeradora abrí el arca dentro hay un Pedacito de pan Hermano era era una cosa ahora voy a la Carga quien le enseñó Hermano que cuál era la doctrina mire Sabe que el y ya se habían babilonizado Había dejado la de la correcta doctrina Entonces yo quiero llevarlo a usted porque Entonces iglesia si en algún momento ha Habido tremendo ataque para para nosotros Como pueblo de dioses ahora porque Entonces se van a levantar apóstoles Profetas evangelistas pastores y Maestros pero son enviados de babilonia Son falsos por eso a la iglesia de Éfeso dice que tenían el poder de saber Y de probar a los apóstoles tenían un Hermano un apostolómetro ahí a ver Usted es apóstol quiero verle ponían Ahí no usted no es váyase de aquí Mentiroso otro no es el tema para verlo Los falsos apóstoles lo que es el tema Es mire que ataque que entonces puede Venir un falso apóstol un falso profeta Un falso evangelista un falso maestro un Falso pastor Que en lugar de servir lo que quiere es Ser servido que en lugar hermano de Hablar de Cristo hermano solo de dinero Hermano usted quiere hacer un pacto si Bueno los que quieren hacer un pacto con El señor pasen aquí los de a mil por Aquí los de 500 por aquí yo vi eso Hermano que uno pasa un billete a 20 Andate de aquí ahorita no es para vos Y Jesús se sentó a ver las ofrendas y Cuando aquella mujer dio de lo poquito Que hermano que el sol es lo que le Quedaba y dio dos blancas que dijo Jesús Váyase de aquí váyase que dijo por Favor servidores saquen esta vieja de Aquí dijo esta mujer ha dado más que Todos entonces yo quiero hermano que Usted vea el ataque que hay contra la Iglesia de hoy por eso cuando usted oiga Solo títulos que apóstoles que profetas Evangelistas que pastor que maestros Diga el Espíritu Santo dame Discernimiento porque puede ser un ataque Sabe que aquel dijo que si se podía yo Estuve un tiempo de mi carrera cristiana Que cuando uno hablaba con un hermano Decía hermano pero aquí dice que es Tal y tal así pero mi pastor dice que Es otra cosa decía él si tu pastor puede Ser el increíble pero 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 aquí Dice sí pero mi pastor dice que aquí Dice que es rojo sí pero él dice que es Amarillo y aquí le vas a hacer caso no es Que él es el señor se lo reveló pero Cómo Dios le va a revelar algo que vaya En contra hermano cuántos enviados Habrán de Babilonia contra la iglesia Embajadores, embajadores que son falsos Usted tiene que pedirle al señor Discernimiento porque si usted le cree Mire una profecía puede destruir una Profecía te puede destruir una profecía Dice el señor que dejes ya tu hogar y Usted va a decir señor gracias lo que yo Esperaba padre mío imagínense que hay Líos así es el señor yo no te llamé a Líos hijo mío déjala de esta de 40 yo Tengo dos de a 20 para ti Entonces yo quiero llevarlo a esto para Que usted vea hermano porque porque Cómo llegó a mi corazón cuántas veces Habrá leído cuántas veces habrá predicado De Daniel pero Daniel propuso en su Corazón no contaminarse y entre las Contaminaciones hay falsos embajadores Ahora voy a la carga Daniel capítulo 4 Verso 7 hermano esto esto es terrible y Es que saben lo que usted busca Daniel 4 7 sólo me llamó la atención que dice Veneraban a Jehová e hicieron entre ellos Sacerdotes y en el verso 33 que le leí Antes temían a Jehová y honraban a sus Dioses que le parece eso crees en Jesús Sí creo en Jesús mira tú crees que Jesús Te salvó Sí hermano gloria a Dios Tú crees que Jesús vino a la tierra Claro que sí hoy lo estamos celebrando Por eso le digo dice ahí creían en Jehová Pero servían a sus propios dioses aquí Adoraban hermano al Señor y allá adoraban A sus dioses aquí decían Señor ayúdanos Y también tenían sus intercesores por Fuera eso se llama Babilonia y como Iglesia tenemos mire tenemos que ser Danieles proponer en nuestro corazón Porque eso fue lo que le digo me voy a Poner un proyecto me voy a fijar algo yo no Me quiero en babilonizar eso es el secreto De Daniel voy voy Daniel 4 7 Dios Santo Dice entonces vinieron mire lo que hay en Babilonia vinieron los magos los encantadores Los caldeos y los adivinos y dice el rey y Les conté el sueño pero no pudieron darme Su interpretación Fíjese que cuando dice magos otras versiones Dicen obviamente verdad practicantes de Magia encantadores hay otras versiones que Dice astrólogos caldeos hermano y adivinos Era entonces note que en la en la cultura De Babilonia mire la forma en que ellos Averiguaban las cosas espirituales sabe que Es esto oráculos divinos pero para saber Las cosas de los eventos que venían que es Lo que hermano que es lo que tenían los Los babilónicos hermano astrólogos se Imagina usted un cristiano siglo 21 2014 Antes de venir al culto vamos a ver soy Sagitario Soy sagitario o no 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 yo soy aries y Entonces hermano leer su como son astrólogos Sus signos del zodíaco hoy a las 4 y 20 Tendrás que ponerte en descanso y en reposo Aleluya hermano gente de iglesia que lee Todavía el horóscopo antes de venirse hoy Encontrarás a una chica Solo falta que diga que hoy en tela Encontrará una chica hermano Hay gente que hoy será tu día de suerte Gloria a Dios ya me habló Dios oráculos Eso oiga agoreros adivinos entonces note Que en Babilonia como se averiguaban las Cosas yendo con adivinos por eso usted Mira hermano nuestro Dios es un Dios Celoso nuestros oráculos cuáles son la Palabra la profecía como Dios nos habla Nos habla por su palabra hermano con la Vida misma con lo que sucede pero no se Ha dado cuenta de que bueno si Dios no me Habla yo voy con una bruja a ver que me Dice Y claro usted podrá decir no pastores para Tanto y no vemos nosotros a Saúl y Dios Ya no le habló dice ni por profecía ni Por sueños ni por su palabra ni por Urín entonces sabe que dijo fue a buscar A una pitoniza el rey de Israel Hermano tal vez a usted esto le parecerá Como que no fuera real pero hermano yo He estado cuando la gente me llama Pastor fíjese que fui donde una bruja Pastor me tiró un capote sí 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 no Crea yo tenía un amigo mío que estábamos En la universidad mi hijo Germán Ayúdame no puedo salir de esto que Pasó te tengo que contar algo pero Sentémonos porque tienes que hacer algo Un gran amigo mío y me dice fíjate que Fui donde unos brujos me dijo Pero cómo si fíjate que me tiró un Capote negro agarró alcohol y me escupió No le voy a contar qué fue aunque sí Le voy a contar sabe que me dijo él pero ¿Por qué fuiste? es que quería pegue con Las chavas me dijo de verdad de verdad Hermano 19 20 años teníamos pero pero el Punto para mí es que nos sentábamos Juntos en la iglesia veníamos al culto Con nuestras Biblias y entonces de pronto Me dijo mira ya no aguanto esto hice Algo malo contame me fui a un a ver a un Brujo por eso hermano propongo en mi Corazón decía Daniel no en babilonizarme En babilonia cómo se arreglan las cosas Ay tuve un sueño mira el rey a ver tuve Un sueño a quien voy a amar al mago al Encantador al caldeo al adivino miro los Signos del zodíaco veo que que voy a ver Qué decisión voy a tomar Hermano aquí entre usted y yo le gustaría Saber el futuro ahora ya le hasta le dio Miedo decir que sí verdad a mí sí me gusta Yo quisiera saber hermano el futuro pero Hay oráculos divinos hermano mire no se Va a molestar conmigo pero hermano fíjese Que yo ni entiendo nada de la Biblia Pastor mire a mí esto está este libro me Aburre yo no la verdad no sé qué que ahí Tiene la Biblia ore por mí pastor sabe lo Que pasa que está muy en babilonizado porque Cuando nos hemos hermano propuesto a no Contaminarnos mire dice dice ahí que Daniel agarró el libro de Jeremías y había Una profecía y la entendió perfectamente Hasta con fecha porque Daniel tenía esa Percepción hermano tan tan espiritual de Revelación porque propuso en su corazón no En babilonizarse pero hermano queremos Queremos saber del futuro con lo que dice Babilonia caldeos adivinos brujos pastor Fíjese que me dijeron que en diciembre Hay tres días de oscuridad Uy tres días de oscuridad hermano Germán Cambie el ayuno porque va a ser cuánto Era 21, 22 y 23 Hay tres días de oscuridad ningún día de Oscuridad va a haber hermano mucho menos Tres algún día puede haber un hermano un Eclipse de sol y de pronto se va a ver Así oscuro pero tres días tú sabe que Por qué no en lugar de ver esas fuentes Vamos a la fuente divina yo sí quiero Saber el futuro yo creo que todos tenemos Ese deseo pero sabe que nos tenemos que Abrir como como Daniel que lindo hermano Estaba leyendo le salía la palabra hasta El tiempo sabía él dijo esta profecía 70 años ya se cumplieron hizo sus cuentas Y supo la fecha cuando se estaba cumpliendo La profecía dice hermano que estaba en un Río y estando en el río se le abrieron los Cielos y vio una visión hermano yo quiero Ese evangelio eso es lo que yo mire para Religiones yo no quiero la religión es Aburrir es el es el opio del pueblo pero Yo quiero la vida como la vida esa de Daniel hermano de revelación de visitación Dice que estaba hermano orando y de pronto Vino un ángel y le tocó hermano sabes que Eres muy amado habló con él Yo ni con ángel a carrasco he hablado Hermano Solo con un par de hermanos que se llaman Ángel por aquí lo sé con ángel de sonido Con ángel de corros porque no se me Duerma pero pero por qué Daniel tenía Esos alcances porque propuso en su Corazón no en babilonizarse hermano Este este ha sido un domingo porque yo Quiero hermano mire los reyes pasaban y Daniel en su lugar sabe que por decirle Algo a Daniel no lo despedían de su Trabajo Cambiaban hermano los gobiernos y no lo Despedían Fíjese pastor que no lo entiendo siglo 21 Quedaban los azules y ahí estaba quedaban Los rojos ahí estaba Hoy si ya me entendió o no no que ahora Hermano usted estaba en el partido de Este color y que del otro hermano me van a Despedir hermano Daniel ahí estaba Sentado sabe que Daniel era necesario Decía y este Daniel de qué partido es no Este no tiene ningún partido hay pero es Evangélico pero mira cuando tengas algo tú Le preguntas es un hombre Dios con Revelación pero fíjate que estaba aquí Del otro partido déjalo déjalo es más Subirle el sueldo que no se nos vaya y Queda Daniel cuatro gobernadores y Daniel permanecía en su mismo trabajo Hermano Mire Llegó el hijo del que había sido Presidente de Babilonia o creo que Había sido el nieto creo que llegó era Belsasar y tuvo un lío hermano tuvo tuvo Creo que Belsasar fue el que vio una Mano se recuerda que se estaban echando Los traguitos allá para navidad en Babilonia y estaban hermano echándose La quebradita un par de shakirazos y de Repente una mano mene mene taqueluparsin Y todos vieron la mano de Dios hermano Allá en la fiesta dejaron de beber y Entonces dijeron quien puede llamen hermano Ahí a los a los caldeos a los adivinos Saben que es esto no y quien sabe aunque No dé cólera es uno de la iglesia de Cristo venecer este tiene revelación Este sabe ese ese ha guardado su Corazón Dios le habla tiene revelación Puede encontrar el secreto en él y sabe Que fue decir hermano Belsasar era creo Que el nieto algunos dicen hijo otros Dicen que era nieto pero era era otro ya No estaban los reyes de antes y cuando lo Tiene enfrente le dice perdona eres tú Aquel Daniel que en los tiempos de mi Abuelo de mi padre hiciste yo soy el Mismo soy el mismo todavía Dios te habla Todavía Dios me habla pregúntele que Está la par suya eres el mismo de hace Años ya se durmió hermano Pregúntale eres el mismo tal vez le va a Contestar no hermano soy el mismo estoy Mejor ahora estoy mejor estoy estoy Buscando de Dios estoy aquí en el tercer Turno buscando buscando porque yo quiero Las realidades de Daniel Propuso en su corazón no en babilonizarse Hermano por eso sabe entonces este Daniel Él dijo nosotros tenemos los oráculos Dios Dios nos puede hablar pero hermano a A veces que soñamos hermano Que soñamos que el maratón quedó de Campeón hermano me estoy atacando ya va a Quedar ya va a quedar que sabe que que Soñamos hermano soñé que mi suegra me Venía corriendo que será pastores unos Sueños que no tienen nada que ver el Señor me habló y me dijo o por la pa copo Mopo epestapas y yo pastor que significa Eso yo le digo pues yo ponopo sepe porque 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 no tenemos sueños donde Dios nos hable hermano claramente yo quiero Yo voy a eso hermano usted quiere ir conmigo A eso propongamos en nuestro corazón no En babilonizarnos hermano no no mano los Oráculos hermano el signo del zodíaco los Brujos y sabe que casi se parece allá a la Vuelta hay una hermana que Dios le habla Ella no se congrega en ningún lugar y Cuando usted llega voy a la casa de ella Llega buenas tardes hermana dígame Fíjese cómo visitarla si ya siento la Presa hermano hermano esos no son los Oráculos de Dios cómo va a creer en una Mujer que ni se congrega la biblia dice No dejando de congregarnos como algunos Tienen por costumbre si se basara en la Biblia ella misma sabría que tendría que Tener un lugar pastor no sé pero alguien Le va a servir tal vez a no sé qué vieja Está yendo a ver hermano pero pero yo Quiero llevarlo a las realidades de esto Por eso sabe que babilonia te ofrece Otras formas sus oráculos para conocer El futuro cuidado cuidado hermano porque Primero ahí en escondidas de todos viendo Hermanos los signos del zodíaco pero Después ya va a llamar al número 1 800 Dios habla no eso no es Dios esos son Números hermano de estos de estos que Aparecen aquí que son magos que son Espiritistas por eso es que necesitamos No en babilonizarnos para tener ese Estilo yo quiero ese estilo de vida de Daniel hermano en el sentido bueno la Palabra no va a decir alguien hermano a Usted quiere estar cautivo en babilonia No hombre no 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 seas ingrato quiero Estos niveles de vida espiritual ahora Fíjese eso venga conmigo Daniel Capítulo 1 verso 5 cortamos ahora denme Un segundito otra vez a la carga dice El rey le asignó el rey de babilonia Dice que asignó una ración diaria de Los manjares del rey lo leemos en la Mañana y del vino que bebía y mandó que Los educaran mire qué cosa mire mire este Este punto que los educaran por tres Años al cabo de los cuales estarían Preparados o entrarían al servicio del Rey hermano que parecido es babilonia Por eso es confusión religiosa Porque le digo que qué parecido cuando Vino Cristo Jesús y eligió a sus Discípulos cuánto tiempo estuvo con ellos Tres años y que hacía Jesús les enseñaba La doctrina entonces ahora viene Babilonia y le dice agárrenme estos Jóvenes les voy a enseñar la doctrina Por tres años ahora para qué hermano Nos enseñan doctrina para servir a Nuestro rey verdad ahora mire ahí para Qué vamos a enseñarles durante tres años Dice aquí lo voy a educar por tres años Al cabo de los cuales entrarán al servicio Del rey pero que rey hermano del rey de Hermano del rey de babilonia entonces Fíjese que aquí lo que veo cuando se Habla de enseñanza aquí se está hablando Hermano de doctrina déjeme cuando estuvo La última graduación de doctrina Intermedia el señor puso en mi corazón La hora de la tarde antes de venir para Acá yo puse empecé a buscar doctrina y Lo invito a que haga lo mismo que hice Yo empecé a buscar doctrina y lo busqué En una versión que se que se llama Félix Torres Amat y me dio unos puntos para los Que se grabaron doctrina intermedia ese Día si tal vez lo recuerdan pero fíjese Que el sacerdote dice el sacerdote en éxodo 28 se pondrá ahí en su pectoral dice Tendrá dos piedras urim y tumim se Recuerda pero en la biblia sabe que Dice en lugar de urim y tumim se pondrán Doctrina y verdad quiere decir que no Puede haber un buen sacerdocio si no hay Una buena doctrina fíjese qué cosa esta Que al verla estaba creo yo en el salmo 212 y nuestras biblias creo que en Algunas versiones dicen besada al hijo Dice el salmo 212 creo que por ahí Estará pero en esa versión en la versión Félix Torres Amat fíjese hermano que dice Abrazad la doctrina y entonces yo me detuve Porque en nuestras versiones dice besada Al hijo besada al hijo para que para que El padre esté contento besada al hijo Claro eso tiene hermano su connotación es Decir recibe a Cristo para que el padre Este hermano contento adora al hijo para Que el padre esté contento así es como se Ve pero lo que me llamó la atención que la Félix Torres Amat ahí en el salmo 212 Sabe que dice abrazar la doctrina entonces Note quiere decir que darle un beso a Cristo Jesús es abrazar su doctrina Me voy a entender en el mundo espiritual Darle un beso a Jesús es cuando usted Abraza hermano la doctrina y entonces yo Recuerdo cuando Jesús una vez entró en una Casa y le dijo porque y esta mujer que Está haciendo y le dijo pero si entre no Me dan no me saludaron no me dan agua Para lavarme los pies no me dieron beso y Esta mujer no cesa de con su lágrima Lavarme los pies besarme los pies y secarlos Con sus con sus cabellos entonces dije yo Esta mujer lo que hizo hermano fue abrazar La doctrina entonces yo yo lo que lo que Quiero conducirlo aquí es que se dé cuenta Que dice que lo iban a educar pero para Qué para darle una doctrina falsa que Terrible mire si hasta Jesús lo dijo se Enojó con los fariseos y les dijo hay Fariseos ustedes hipócritas les dijo Tanto esfuerzo que hacen le dan la vuelta Al mundo para ser un discípulo y ya que Lo lograron lo hacen doblemente más hijo Del infierno que ustedes pero por qué le Dijo Jesús eso porque que le enseñaban Hermano le enseñaban mal le enseñaban Una doctrina hermano una doctrina de Fariseos y entonces fíjense que le voy A llevar a esto le voy a enseñar que esta Tarea porque hermano la doctrina es Importante diga conmigo la doctrina de Donde sacamos doctrina de la escritura yo No puedo sacar doctrina de un sueño a Menos que el sueño cuando lo paso por el Filtro de la palabra tenga algo que ver Pero se imagina hermano fíjense que ayer Tuve un sueño y fue sensacional y fíjense Que en ese sueño hermano el señor me dijo Que hiciera esto esto y el otro y no está En la escritura hermano el señor me habló De que ahora en adelante todos vamos a Venir con batas blancas Y con sandalias por no decir con caites Todos todos los domingos vamos a venir Así hermano porque yo tuve ese sueño de Un sueño no podemos sacar doctrina entonces Fíjese que hay un ataque porque babilonia Es confusión religiosa y yo lo quiero Llegar lo voy a llevar a segunda timoteo Dos diecisiete mire esto hermano la Doctrina realmente la doctrina hay que Amarle hermano dice que aquel aquel Procónsul dice y creyendo dice creía en El señor y creía en la doctrina del Señor la doctrina es importante si algo Nos va a dar fuerza hermano nos va a dar Éxito prosperidad bendición santidad y Vamos a ver que Dios se agrade es Siguiendo la palabra de Dios siguiendo la Doctrina pero mire lo que pasó aquí en Segunda timoteo dos diecisiete cuando lo Tenga dice amén dice y su palabra se Extenderá como gangrena entre los cuales Están y meneo y fileto que se han Desviado de la verdad diciendo que la Resurrección ya tuvo lugar trastornando La fe de algunos quiere decir hermano que Estos dos y meneo y fileto eran como como Gente que tenía algún liderazgo y de Pronto empezaron a decir que la Resurrección póngame cuidado que le voy A contar que la resurrección ya se había Efectuado y entonces dice que trastornaron La fe de algunos porque ellos tenían Poder porque tenían tenían alguna Credibilidad sabe que tenían credibilidad Pero no tenían doctrina le voy a tratar De explicar un ángulo que me dio un hermano Muy amado y fíjese que él empezó a decir Y meneo y fileto que la resurrección ya Había pasado y entonces yo digo en qué se Basaría estos estos hermanos en decir Eso seguramente que meneo y fileto Dijeron Jesús ya resucitó sí o no le Pregunto yo Jesús ya resucitó si ya Resucitó amén amén ya resucitó y junto Con Jesús se levantó alguien más sí o no Dice algunos santos del antiguo Testamento entonces ellos dijeron Jesús Ya resucitó y se levantaron unos santos la Resurrección ya pasó pero entonces lo que Ignoraban y meneo y fileto sabe que es Ignoraban la doctrina que en la doctrina Hay turnos de resurrección por no conocer Los turnos de resurrección se desviaron Y empezaron a decir hermano que que la Resurrección ya había pasado entonces Cuando venía cuando venía Pablo decía Saben que es que los muertos en Cristo Resucitarán primero luego nosotros los que Vivimos sabe que decían ellos estas mentiras Y la resurrección ya pasó Cristo ya se Levantó y los santos que estaban con él También así que eso ya pasó mire ellos Decían una media verdad porque era cierto Que ya habían se habían levantado pero como No tenían doctrina diga conmigo doctrina Como no tenían doctrina no sabían los Turnos diferentes que hay los siete Turnos de resurrección Como nos podemos desviar hermano por la Doctrina entonces un ataque hermano usted Lo está viendo aquí un ataque De esta Babilonia es que no te importe Mucho la doctrina o te meten una doctrina Falsa mire como algunos pueden decir el Señor ya no viene fíjese que unos dicen No si esto de la septuagésima semana Daniel eso ya pasó otros dicen saben que Si las profecías que están en Mateo Esas ya ya se cumplieron en el año 70 y Entonces la gente va y dice si ya se Cumplieron es cierto entonces todo lo que Nos hablan de la venida de Cristo del Apocalipsis eso ya pasó y entonces la Gente dice si pues el Señor ya no viene Me han estado asustando con el con el Petate del muerto durante años porque si Usted lo ve así uno dice claro que así Es pero no saben la doctrina porque la Biblia nos enseña que la hermano las Las profecías tienen cumplimiento Histórico uno y luego profético el otro Por ejemplo Isaías 7 14 estaba el Pueblo asediado y viene le voy a dar una Señal de que señal de que de que esto No nos van a destruir a ver dame la Señal Isaías que te dijo el Señor que Una virgen dará luz y cuando este niño Ya pueda diferenciar entre entre lo Bueno y lo malo entonces nos vamos a dar Cuenta que esos en esos años nunca se Van a meter estos que nos están asediando Y entonces así sucedió dice la Escritura que aquellos se fueron se Cumplió la profecía pero esa profecía Tuvo cumplimiento histórico pero en el Profético se cumplió con María usted le Creo que Mateo 1 23 dice y se cumplió la Profecía que una virgen iba a dar a luz Y entonces otra vez la vuelve a leer si no Se tiene clara la doctrina el ataque Hermano de Babilonia es doctrina para Que para confusión religiosa usted sabe Que te dan doctrina pero te dicen el Señor ya no viene eso es la Septuagésima semana Daniel ya pasó Dile a tu pastor que no los esté Asustando no si no lo estoy asustando Yo los estoy preparando porque si no Usted va a estar en algún lugar Imagínese hermano lo último que el Señor me dio que él ya no viene Ay hermano de verdad si ya no pero por Qué porque él ya vino y las profecías se Cumplieron hace casi dos mil años ya Hermano en el año 70 y entonces que nos Queda pues lo que nos queda es comamos y Bebamos que mañana moriremos porque Qué más nos va a quedar y entonces mire Otros es la gracia hermano viva como le De la gana el día del arrebatamiento Nos vamos todos porque quieren agarrar la Gracia de un que de salvación para Aplicarla a lo demás te quitan la vida Devocional te quitan la venida de Cristo Y lo sé también yo le digo que la mula La espalda porque tengo los pelos en la Mano hermano el que había sido mi líder De jóvenes hermano no le voy a decir que Yo lo admiraba no la miraba mucho pero Era un líder y lo mandaron de pastor a Cierto lugar y a los meses le habló a mi Pastor ya el Señor me reveló todo ya Estamos salvo por gracia así que ya no Hay que orar ni ayunar ni buscar ya Solo levantarse ya todo está hecho todo Está hecho y note que tiene su parte de Verdad todo está hecho si la obra de Cristo salvación ya pero la biblia te Dice hermano que el que se acerca a Dios Sepa que le hay y que es que galardonador Recompensador entonces no todo es hermano De no todo es gratis la biblia dice te Mando que te esfuerces y seas valiente Para que logres entrar en la vida en Abundancia y te apoderes de la de esa Vida no le dijo solo entra gloria a Dios Quítense de aquí gigantes no hay que Pelear esfuérzate entonces la gente a Veces confunde la gracia de salvación Con la gracia de vida y la gracia se Convierte en libertinaje por no decirle Que la gracia se convierte en desgracia Usted me preguntará que es de ese su Amigo le perdí el hilo ya no supe qué Pasó pero sabe que se embabilonizó me Quedan unos minutitos unos minutitos voy a Terminar ahorita en Daniel 1 5 todavía Tiene su biblia ahí Daniel 1 5 dice que Los educaron por tres años esto es Doctrina al cabo de los cuales entrarían Al servicio del rey de qué rey de Babilonia entonces hermano mire no nos Podemos embabilonizar porque la biblia Dice al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él no al de Babilonia sólo a Él lo Servirás el servicio es importante pero Hay que saber a quién estamos sirviendo Porque anhelo servir para qué anhelo Servir para qué quiero yo hermano estar Sirviendo al Señor a pastor yo quiero Servir para edificar la iglesia pero Pero algunos quieren hermano servir pero Lo que hacen es que le sirven al hombre Nunca se me olvida cuando la iglesia Comenzaba yo llegaba sólo el trabajo Secular ni siquiera la casa llegaba a la Iglesia de una vez agarraba el micrófono Y empezaba hermano a orar entonces me Iba por algún corredor de allá venía Por los corredores y cuando entraba en Un corredor habían unos hermanos que Estaban platicando y cuando me miraban Ahí viene el pastor aleluya oh santo Sanda Terminé yo de orar lo llamé le dije Hijos ustedes no hagan las cosas como Para servirme a mí no se preocupen que Si los voy a ver o no preocúpense que Cuando sirvan y adoren sean los ojos de Dios los que lo están viendo porque es Dice al Señor tu Dios adorarás y sólo Él servirás pero démosle palmas fuertes A nuestro Señor Entonces sabe que Para qué va para qué quieres servir es Hay que servir al Señor pero algunos Quieren servir para tener poder Quítese váyase quítese no o para Tener estatus hermano algunos que andan Cerca de mí yo no sé si es porque les Caigo bien o para yo ando con el hermano Germán Y yo quién soy hermano soy un vaso Rajado también pero note que algunos se Acercan a ellos por eso hay pasó lo que Están cerca ustedes se van a enojar Mejor hombre Sabe sabe un chisme babilónico que se Haba en la congregación cuántos somos Debenes ser Sopórteme esta sopórteme esta aparte Estén hay uno sopórteme esta Fíjate que aquel hermano está en está Haciendo cosas indebidas y vienen los Labios babilónicos que hasta bravo me Pongo hermano no le digas al pastor nada Porque son cercanos de él sabe que está Diciendo el pastor es un mafioso también Que los que tiene cerca vivan como le Da la gana y no va a hacer nada dígale Usted hermano esa lengua babilónica que Usted tiene pues con más razón si están Cerca del pastor y él no sabe qué decirle Porque a veces son cercanos del pastor y Lejano del señor Donde va el pastor ahí están hermano sí Claro claro que sí hermano sí 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 Ahorita sí pase por aquí yo le voy a Limpiar aquí hermano porque no hacen con Eso con el pueblo Porque no van con el que necesita ayuda Le dicen si permítame hermano si permita Porque no le dan un refresco ahí con el Pueblo Por eso le digo si sirven así hay hermano Mejor no sirvan decía un hombre que yo Respetaba mucho el que sirve sirve el que No sirve no sirve decía él si vamos a Servir es como sirviendo al señor entonces Alguien dirá yo sólo sirvo al señor No te equivoques porque Jesús dijo en Mateo 25 entrada al reino benditos de mi Padre y todos entrar saben por qué porque Cuando tuve hambre en aquellos días de Ayuno Me invitaste a la cafetería al salir porque Cuando tuve sed me diste de beber cuando no Tuve ropa tú me vestiste señor pero yo Nunca te vi a ti cuando se lo hiciste a Estos mis pequeños a mí me lo hiciste Démosle palmas fuertes a nuestro señor Por eso esos esos es que no ya señor quiero Estar en el espíritu otra vez padre es que Le iba a decir esos projetas le iba a decir Yo Porque hay unos hermanos que son son hermano Nosotros con Inozca que todavía tenemos Unas palabras ahí de que son guatemaltecas Verdad cuando decimos este bandidito es de Cariño un bandido no va a decir usted el Pastor me dijo bandido mejor me voy de la Iglesia la pastora ni amor tiene no bandidito Dice hay bandidito picarón Pero lo que yo quiero trasladarle hermano Es que hay situaciones que de pronto se dan Tan terribles hermano en gente que debería Estar hermano sirviendo y mire y lo que Hacen es servirse a sí mismos La biblia dice en el evangelio de lucas No recuerdo si es 14 o es lucas 12 dice Invita aquel que no te la puede devolver Porque si invitas hermano mire cómo somos Nosotros los humanos invitamos a una cena a Los diputados al alcalde o a esto y al otro Una tremenda mesa hermano linda y claro Solo se acaba el almuerzo y fíjese que no Tengo asfaltada esta calle de aquí hombre Alcalde yo como quisiera que usted hiciera Algo después de todo lo que se comió en el Almuerzo tal vez se lleva un interés La voy a invitar a comer a aquella señora Dice un jovencito señora quiero invitarla A comer muchas gracias donde usted quiera Señor pastor dijo joven con una señora Así sólo le quiero pedir algo en la cena Pida todo lo que usted quiera pero lleve a Su hija por favor claro verá lo que son Solteros gánese a los suegros primero y la Puerta está abierta hombre entonces yo Digo hermano como como nosotros servimos Al señor ahí sabe que dice que si vas a Hacer algo hágalo mi hermano va a invitar Alguien invite de vez en cuando a uno que No se le va a devolver vaya a un lugar y Tal vez hay alguien ahí que está Ilustrando zapatos dígale mira vení Ilustrame los zapatos cuánto cuesta Tanto pero mira aparte de esto te voy A invitar vení a comer tenés hambre sí Sentate aquí conmigo qué querés pues lo Que usted sobre nada lo que yo lo que yo Mira no me mires a mí qué quieres comer Ahí quiero un combo 1 un combo 2 y un Combo 3 Ahora sabe que usted debe pensar Mateo 25 este eres tu señor Este que está aquí pidiéndome comida Eres tú y déjelo que coma hermano que Coma porque él no se lo va a devolver Por eso mire démosle palmas fuertes al Señor yo le quería contar Oiga qué terrible esto ojalá que esto Me lo escuchen algunos pastores invitaron A un profeta perdón a un profeta y Entonces el profeta la iglesia no sé Una iglesia voy a poner los datos Inventados Aleluya detengamos un ratito El señor me muestra algo por favor Servidores denle un sobre blanco a todos Qué sé yo la iglesia era Qué sé yo hermano eran eran 100 Imagínense Dios me está mostrando que Necesitan un sobre ustedes en la mano Por favor los que quieran hacer caso y Levantaron la mano repartan en los Sobres dice el señor que deposite en Ella 300 lempiras y Dios va a hacer una Obra hermosa y ya sabe todo el cuento Que dan y entonces recóganla por favor Aleluya señor haz esta obra te lo pido Señor en el nombre de Jesús Amén entonces sabe qué se acabó el culto Y se encargó de que uno de sus ayudas es Que no es ayuda que no es de esto no es Signo de interrogación de admiración ni Comías es de otros signos hermano Entonces sabe que eso es uno de sus Ayudas recogió los sobres y cuando se Fue le dijo el pastor y mira la ofrenda Él mire le dijo la ofrenda es la primera Leche Que está dando hoy esta iglesia yo me Llevo esta primera leche como primicia y Te dejo la vaca aquí Dios te bendiga No le estoy cambiando así como se lo Cuento se lo hicieron al pastor y sabe Que hermano hay que invitar a aquel ese Si sabe pedir dinero yo digo cómo pueden Ser pastores hermano imagínese quería Usted que me estuviera oyendo una Conversación aló cómo está el pastor si Bien bien mira te recomiendo a quien Mira aquel Que se yo Cómo le puedo es que es decir un nombre Está fregado verdad Filomeno Pérez aquel Filomeno Pérez mira ese si sabe pedirle Dinero a la gente vieras aquí como fue te Invito hermano les traigo un invitado o sea Que sabe para qué lo llevan para sacarle Dinero hermano y dicen que son siervos de Dios está feo el mensaje pero es que eso Es Babilonia invitamos a un profeta ya me Llevo la leche y te dejo la vaca que le Dios santo yo creo que le echó la vaca no Que no se la dejó hermano eso no sucedió en Este país pero allá en mi extierra en Guateámala ahí sucedió imagínese hermano Hasta dónde se ha llegado yo sé que el Tiempo se me está agotando es más se me Agotó pero quiero terminar esto porque Dice que lo llevaban para que aprendieran A servir aquí lo traemos para que usted Aprenda a servir al rey de reyes y señor De señores por eso usted tiene que Aprender junto conmigo a eso atender pero Pero hermano y Babilonia que hacía que Los capaciten para atenderme Ay hermano no sé si lo estoy edificando Solo estoy echando a perder el mensaje Pero fíjese que a uno los les enseñaron Pero pero un entrenamiento tremendo para Que fueran escuderos y entonces hermano El pastor predicando y subía uno de los Servidores aquí un escudero y entonces se Sube con un pañuelo y Porque yo ya ni me puedo quitar el sudor Se imagina hermano eso eso le enseñaron Un curso de escudero tremendo hermano Servidores de hombres hermano el curso Profundo debe ser para servir al señor y Sabe que y para servir al pueblo de Dios si a Los difíciles si pero servir al pueblo de Dios por eso mire yo voy a cerrar los Hermanos de alabanza suben porque hermano Nos hemos llevado todo el domingo de este Ayuno porque que es lo que quiero dejarle Grabado proponga en su corazón no en Babilonizarnos voy mire esto voy a voy a Estar tratando de terminar aquí le prometo Que este es el último verso que leo ya me Pasé dos minutos mire lo que dice Dios del Servicio mire cómo dice Dios usted quiere Aprender a servir quiere un curso profundo De aprender a servir en dos versos hermanos Se lo regalo Deuteronomio 28 47 dice por Cuánto no serviste al señor tu Dios con Alegría y con gozo de corazón cuando tenía La abundancia todas las cosas por cuando dice Por tanto como no quisiste servir al señor Con alegría y gozo servirás a tus enemigos Los cuales el señor no el diablo el señor Enviará contra ti oiga qué tipo de enemigos Hambre sed desnudez y escasez de todas las Cosas él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello Hasta que te haya destruido yo voy a cerrar mi Biblia Sabe que hay que aprender a servir al señor Y servir al señor conlleva servir al pueblo Y servir al pueblo como que fuera el señor El que trabaje no hermano a los ojos del amo Sino a los ojos del señor hoy esta tarde Hemos hablado de cómo aquel hombre llamado Daniel que tenía criterio divino propuso en Su corazón no contaminarse con lo que Llevaban falsos embajadores con oráculos Falsos con doctrina falsa y con un servicio Al rey pero al rey de babilonia le ruego que Se ponga de pie donde está porque la Administración no voy a invitar a nadie que Venga al frente pero lo que sí quiero Hacer en este último minuto Es que si ha servido de algo o yo quiero Que sirva de algo este ayuno sólo lleve Algo sólo un texto quiero que lleve una Frase quiero que lleve Daniel 1 8 Que usted ahora sea como Daniel no sé Cómo se llame usted Roberto Andrés no sé Si usted se llama María si se llama José No sé cómo se llama usted Fernando pero que Le pueda decir Señor yo Fernando he Propuesto me propongo ahora en mi corazón No contaminarme no embabilonizarme voy a Hacer una palabra de oración yo no puedo Hermano forzarlo no puedo no puedo pero Aquellos que necesiten hacer conmigo Esta oración yo quiero que ahí donde Están levante levante su mano con toda la Fuerza que todavía tenga en estos últimos Minutitos de este ayuno y le puede decir Señor yo quiero proponer en mi corazón No embabilonizarme voy a leer ese libro De Daniel voy a ver qué ataques hay para Mi vida porque yo vengo con el propósito De tener una vida espiritual como la Daniel de ese nivel del nivel de Daniel Pueden pasar los jefes y yo voy a tener Mi trabajo siempre porque estoy contigo Porque no me he embabilonizado porque He entendido que la comida es hacer tu Voluntad terminar la obra voy a amar Señor la escritura Señor en el nombre De Cristo voy a hablar con esta lengua y Confesar Señor que tú eres el Señor Señor sabré que todo viene por la fe que La música sean salmos himnos cánticos Espirituales en el nombre de Cristo Jesús Darte a ti la la adoración genuina Conocer mi identidad quiero tener esa vida Profunda esa vida de poder ayunar de Orar de que tus ángeles me visiten quiero Esa vida de interpretar la escritura de Acuerdo a tu espíritu en el nombre de Cristo Jesús he propuesto en mi corazón No embabilonizarme ahí con su mano Dígale Señor aquí está mi corazón he Propuesto no contaminarme no mancharme no Quiero ser indigno no quiero quedar excluido Quiero esa vida la vida de Dios quiero Esa vida de devoción despierta en mi el Deseo de la búsqueda Gracias, gracias, gracias Grábalo en mi corazón, grábalo en mi Corazón con su mente, su corazón, su Fuerza, su espíritu, su alma, su mente Con toda su fuerza dígale al Señor Propongo aquí adentro no embabilonizarme Es la de amarte cada día más Gracias, 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 gracias Y de siempre estar contigo Quiero estar contigo Quiero proponer En mi corazón serte fiel Hoy quiero morir para que vivas en mí Mis pasiones y mis sueños Todo te lo entrego a ti Mi Jesús, todo te lo entrego a ti Agarra su ayuno Y dígale Señor estoy entregando Oficialmente este ayuno Esto propuse en mi corazón para ti Tal vez me costó, tal vez Tal vez tuve dolor de cabeza, tal vez Pero lo hago con tanto amor para ti Aprendiendo tus leyes Aprendiendo tus costumbres Aprendiendo eso Voy a aprender En el nombre de Jesús Hoy entrego oficialmente este ayuno Y esperamos que te agrade Porque lo hacemos porque te amamos En el nombre de Jesús Porque te amamos En el nombre de Jesús Mira tu pueblo Guarda su entrada y su salida Líbralo de todo hombre de violencia Y de toda confusión también Sabemos que esta semana Para muchos trabajos Es una semana muy fuerte Pero en el nombre de Jesús Hoy declaramos que ellos Saldrán de esta semana Sin contaminación En el nombre de Jesús Sabiendo que tú Señor Has puesto principios en nosotros Que no pueden ser removidos Yo los bendigo Bendigo sus casas Bendigo sus hijos Porque sembrando la verdad Se va a marchitar el error Y nosotros proponemos En nuestro corazón No contaminarnos Gracias Señor Te amamos Te amamos Amén y Amén Quiero proponer En mi corazón Serte fiel Hoy quiero morir Para que vivas Para que vivas Para que vivas Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos